La estrategia que hoy impulsamos, que se denomina Abramos México, no busca ser un ejercicio unidireccional de las instituciones públicas o desde las instituciones públicas. Por el contrario, en cada etapa que hoy, como se ha planteado anteriormente, se prevé la transparencia, la participación y la colaboración como elementos centrales para la construcción de esta política pública. Desde el INAI, del Sistema Nacional de Transparencia, tenemos claro que los datos abiertos deben ser explotados por todos los sectores de México y traer beneficio para todas las personas sin distinción alguna.